Más TV presenta Ernesto Bautista Amigas y amigos míos, ¿qué tal? Con ustedes su servidor de siempre, Ernesto Bautista a través de esta que es su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos y en el mundo Somos Más TV trayendo siempre cosas que esperamos sean del agrado y que sean del interés de todos ustedes En este momento me asiste el interés particular de conversar con ustedes un poquito acerca de las diversas situaciones el panorama que se vierte a nivel de nuestra América específicamente, a nivel de nuestro continente a nivel de nuestra América Latina a nivel de lugares, de países que a nosotros nos duelen como es, por ejemplo, mi patria la República Dominicana la isla de Santo Domingo que precisamente está dividida en dos partes una parte, la oriental que precisamente pertenece a mi país y la occidental la parte oeste pues está la República de Haití bueno, hay una situación que se vive en tensión precisamente en estos momentos entre República Dominicana y Haití por diversas razones unos dirán que la razón principal de la tensión el problema mayor entre República Dominicana está ocasionado fue originado por el invento de comunitarios haitianos llámense empresarios llámense comunitarios del área de Juana Méndez llámense bandoleros lo que sea o llámense propiamente el nefasto e ilegítimo gobierno que tiene el pueblo de Haití con un, pues, primer ministro digamos que hasta de facto pero eso es lo que ellos tienen como gobierno, ¿verdad? bueno, lo que sí es que este problema del intento de desvío del río Masacre o el río Dajabón a través de un canal de riego que se ha estado construyendo que básicamente casi casi se termina estuvo en su fase final aunque en estos días una vaguada pues le desbarató varios yo diría que una gran parte o una buena parte de lo que se había construido ya ustedes pueden ver que la calidad la poca técnica empleada en lo que ha sido pues la construcción de este canal es otro ingrediente que se agrega a la problemática que pone la disyuntiva de que a través inclusive de un acuerdo se pueda permitir que por ese canal se le pueda extraer agua al río Dajabón o el río llamado Masacre también o sea que lo permita bajo un acuerdo la República Dominicana que es con quien hay que negociar para esos fines pero Haití sabemos que no está en eso de negociaciones ahora pues se han sumado las bandas que controlan gran parte del territorio capitalino haitiano y esto se ha puesto más complicado para la relación binacional el concurso que deben tener las dos naciones en búsqueda de avinencia para solucionar el problema amén de que ya el asunto se ha ido a nivel internacional y que se presumía que para llegarse a un acuerdo esto debería ser dirimido en una corte internacional bajo un arbitraje ¿verdad? esto pero la república dominicana puso sus condiciones el presidente Luis Abinader está cerrado a banda en cuanto a lo que ha sido la medida que se dispuso como represalia y como contén para que no se continuara con lo que es el proyecto del canal que fue el cierre total de la frontera o las fronteras con Haití la frontera que es limítrofe entre la parte territorial de la nación en la parte física ¿verdad? en la parte geográfica en el terreno y también la frontera marítima y la frontera aérea o sea que no habrá o no ha de haber contacto bajo ninguna circunstancia sobre todo en lo que tiene que ver con los intercambios comerciales y esas cosas y otros elementos que intervienen sociales en lo que es el trasiego de personas personas que ejecutan inclusive tránsito por la república dominicana para dirigirse a otros destinos y ahora pues el juego para ellos está trancado muchas personas entienden y sobre todo ha habido cierto juego político aquí achacándole al presidente Abinader que no debió haber tomado la medida que debió haber dialogado con anterioridad como paso previo para una escalada en este asunto pero señoras y señores en Haití no hay con quien negociar en Haití no hay con quien sentarse además de que los haitianos han estado aprovechando esta situación para victimizarse han estado han estado aprovechando esta situación para exponer en foros internacionales y llevar a cabo esa agenda que han estado manejando pues yo diría que hasta con mucho éxito para ellos de victimización y de que Haití se le tome en cuenta como país vamos a decir en desventaja país que es un handicap y que hay que proteger por la comunidad internacional y ustedes saben que se ha trabajado toda una campaña en contra de la república dominicana una campaña con mucha injusticia porque se desconoce los grandes aportes que la república dominicana por décadas por muchos años ha estado brindando a la nación haitiana inclusive en cuanto a la inmigración nadie ha sido más favorecido en ese aspecto que Haití por parte de la república dominicana los haitianos donde quiera que llegan a cualquier país en latinoamérica son expulsados inmediatamente en estados unidos ni se diga y la república dominicana los haitianos andan por doquier por todas partes ejerciendo trabajos y yo digo que hasta conduciendo sin ningún tipo de documentación hasta sin licencia se ven en los motoconchos y cuando viene a ver andan hasta en carros públicos por ahí manejando y montando montando personas o sea buscándose la vida trabajando en fincas trabajando en casas de familia trabajando en factorías en fábricas en la construcción en todas partes en los productos agrícolas en los campos entonces no se le ha puesto ningún tipo de impedimento se ha utilizado inclusive la mano de obra aunque sabemos que es una mano de obra barata pero eso es en todas partes aquí en estados unidos que pasa con los inmigrantes que vienen aquí pues también trabajan por debajo de la mesa como se dice y muchas veces hasta se abusa de ellos porque tienen condiciones no legalizadas aquí en los estados unidos y es la situación del inmigrante que tiene que pasar muchísimas cosas pero mientras puedan conseguir el trabajo y ganarse el sustento de su familia y hasta enviar remesas a sus países pues las condiciones hay que tomarlas en cuenta de que la inmigración por una parte pues le ayuda aunque sea en condiciones no igualitarias a los que tienen un estatus legal en el país o son originarios de esa nación eso hay que entenderlo lo importante es que por donde quiera que usted camina en la república dominicana hay lugares inclusive que tienen usted encuentra en la calle más personas de nacionalidad de ese país que de los propios originarios de la comunidad del sector y de esa nación pues entiéndase dominicanos entonces así andan las cosas sin embargo esa campañita esa agenda que la dominicana la república dominicana no ha sabido pues manejarse apropiadamente en ese sentido en un programa anterior yo hice un llamado inclusive dije mencioné por nombre a eligio jaque es cónsul de las dominicanos en la ciudad de nueva york mencioné a enrique garcía cónsul dominicano en la ciudad de boston el doctor rafael muñoz dijo que este llamado debería ser a todas las autoridades y a todos los cónsules en todos los estados unidos con lo que yo estoy de acuerdo para que esos funcionarios conjuntamente con otros funcionarios de la cancillería dominicana embajadores personas que representan al país en diferentes instituciones hasta en el área cultural se aboquen a llevar a cabo una especie de agenda dominicana porque se necesita que la comunidad dominicana tome la iniciativa de defenderse y de participar en foros sociales en foros económicos en foros políticos en foros gremiales en este país dando a conocer cuál es la realidad de la república dominicana precisamente frente a la comunidad haitiana y cómo los haitianos han sido acogidos por los dominicanos y se le ha brindado todo el apoyo que ellos todo el tiempo han necesitado y obviamente la república de haití es un socio importante económico de la república dominicana pero la república de haití subsiste gracias a ese intercambio económico que tiene con la república dominicana en donde república dominicana precisamente es el principal proveedor de lo que ellos necesitan en diversas áreas prácticamente en todas las áreas no solamente el área alimenticia porque la gente siempre piensa en el mercado binacional fronterizo que se da en donde hay un trasiego de mercancía sobre todo muchos productos que tienen que ver con la alimentación pero donde compra haití varillas donde compra haití cemento donde compra haití herramientas equipos maquinarias muchas de esas cosas son vía la república dominicana que llegan a haití entonces hay una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta la república dominicana comercialmente se vea afectada por esta situación pero como le dijo Danilo a sus correligionarios peledeístas cuando salió a la carrera política aguanten que falta poco yo les diría a la comunidad dominicana y a los comerciantes aguanten que ahora es necesario el gobierno yo dije inclusive la vea anterior el doctor muñoz me cuestionaba y que va a pasar con esos comerciantes y bueno el gobierno está combinado a ir en auxilio de esos comerciantes y se pueden hacer acuerdos con islas del caribe venderle esos productos aparte de que se ha incrementado el consumo de esos productos a bajos precios en el mercado local en la república dominicana o sea la república dominicana no la lleva toda de perder vamos forzados económicamente pero es una situación que lo amerita se ha estado criticando que el presidente dijo en estos días que podía flexibilizar la frontera en unos días por venir hay que tener cuidado señor presidente con eso porque tengo entendido que bueno se ha visto que esos grupos y los vándalos y los empresarios que auspician ese terror en Haití y esos desmanes que están cometiendo contra lo que es la subsistencia de nuestro sistema ecológico nuestras aguas y llevar las cosas de acuerdo a como mandan las leyes mediante un acuerdo precisamente ellos quieren llevarlo a la brigandina a lo que coja mi bon por ahí como dicen y a la fuerza y a la mala y se han envalentonado en ese sentido que bandas que bandas que ahora que están unidos con el gobierno que dice que también ya está a favor del canal y todas esas cosas bueno nosotros no tenemos más que mostrar quiénes somos nosotros qué poder nosotros tenemos y que esto no puede doblar el pulso a las autoridades dominicanas bajo ninguna circunstancia ¿saben por qué? ¿saben cuántas veces ha ido el presidente Luis Abenader a foros internacionales a clamar porque se le preste atención a la República de Haití para beneficio de Haití para beneficio de Haití porque las mismas autoridades que tienen sean autoridades frágiles o no también están luchando porque la comunidad internacional le preste atención que vayan en su auxilio porque ese primer yo no sé cómo está vivo todavía Ariel Henry no sé cómo está vivo porque inclusive hace unos días que el Barbecue amenazó con quitarlo del poder y creo que él anda por ahí ahora rogándole a Dios porque las fuerzas internacionales internacionales lleguen rápido para proteger su vida y proteger sus intereses en el poder entonces el presidente Luis Abinader estaba clamando en un desierto esos líderes de la comunidad internacional escuchaban los discursos el clamor de la República Dominicana y miraban para otro lado se hacían los locos porque ahora en este momento se le prestó atención a Luis Abinader que hasta el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se reunió en privado lo invitó a una cena lo apoyó dijo que había que intervenir en Haití y ya nosotros tenemos información de que el gobierno de los Estados Unidos dispuso ya de recursos millonarios para las fuerzas que van a intervenir Haití ¿por qué vino esto? porque la presión las medidas adoptadas por el gobierno de la República Dominicana han sido acertadas dijeron que la cosa no era de juego que ya se llegó a un nivel donde la República Dominicana se empantaronó y dijo bueno se trancó el juego Luis Abinader lo dijo bastante claro no hay solución dominicana a la problemática haitiana y dase así es la cosa ya nosotros estamos hartos de esta situación entiéndase no hartos de los haitianos seguirán siendo seres humanos que se les seguirá dando el trato que se le ha dado siempre en la República Dominicana que trabajan sean legales o ilegales que la gente los trata bien que les dan comida que están en las calles bueno obviamente el departamento de inmigración tiene que hacer su trabajo como se hace en todas partes de hacer las deportaciones que tienen que hacer de los ilegales pero siempre se ha hecho y se ha estado haciendo dentro del marco de el respeto a la dignidad humana dígase lo que se diga no importa lo que digan las agendas internacionales nosotros entendemos que se ha estado haciendo un trabajo cónsono con lo que son los principios de el respeto a la dignidad humana y eso es importante ahora el presidente Abinader tiene que estar listo tiene que estar consciente de que esa investida va a continuar y que nosotros los dominicanos debemos mantenernos activos y activos en cuanto a la defensa de nuestra soberanía de nuestra patria tanto en nuestro lar nativo como allende los mares en el exterior esa agenda debe comenzar a caminar la defensa de la soberanía dominicana la exposición de la realidad de la de lo que está pasando en la república dominicana lo que ha hecho la república dominicana por Haití lo que puede hacer porque no hay manera de que nosotros nos safemos de tener una mancomunidad con la comunidad haitiana eso se va a mantener además el espíritu del dominicano es de bondad siempre de ayudar nosotros aquí desde aquí desde Massachusetts nos desprendimos después del terremoto para ir a Haití y llegamos a Haití a llevar dos contenedores llenos de ayudas que recabamos aquí con un comité formado por mí y un sinnúmero de líderes de la comunidad y un comité que lo presidí yo de la comunidad dominicana y diversa puertorriqueños y de otras nacionalidades aquí formamos el comité de Proayuda Haití y yo fui a Haití a llevar esas ayudas o sea nosotros siempre hemos tenido y eso fue nosotros desde aquí de Estados Unidos la cantidad de contenedores de furgones de todo de camiones que había en ese trasiego de ayudas a Haití fue una cosa increíble que yo viví todo eso y esos videos están ahí los pueden buscar en nuestro canal en YouTube y se van a encontrar con Ernesto Bautista Misión Haití se van a encontrar con varios una serie de videos que hicimos en la frontera cuál era el panorama que se vivía en la frontera con todos esos camiones hablamos con los choferes y allá en Puerto Príncipe nuestro recorrido por la ciudad por el pueblo de Guanhuá donde distribuimos mercancía personalmente nosotros con la gente y comunitarios del área o sea este es el pueblo dominicano así somos los dominicanos así somos y vamos a seguir siendo así por eso ustedes ven que hay una característica por la por la cual República Dominicana es uno de los principales destinos turísticos a nivel del mundo a nivel de América es uno de los principales y a nivel del mundo también y está demostrado que ha sido el país que abrió el turismo después de la pandemia y que creció más rápidamente eso se le reconoce a la República Dominicana una de las principales cualidades es una de las principales características que la por las cuales la gente visita la República Dominicana ustedes quieren que solamente las playas los monumentos hacer el turismo de montaña no no sólo eso hay un valor mayor que es el que atrae a los turistas que visitan la República Dominicana y ustedes quieren saber cuál es es el calor la afabilidad del dominicano es el calor es la alegría es el corazón bondadoso cálido amistoso del dominicano eso es lo que la gente disfruta cuando va a nuestro país a nuestra querida quisqueya la bella para que lo sepa la gente y eso nosotros tenemos que venderlo la gente no solamente va detrás de una playa bonita playas bonitas lugares bonitos cascadas cataratas y de todos hay en muchísimas partes del mundo en muchísimas partes del mundo hay playas preciosas extensas pero eso no es todo eso no es todo ese calor humano desde que usted pisa esa brisa ese aire de la república dominicana desde que usted comienza a respirarlo indiscutiblemente que usted siente que está en otro mundo está realmente en un paraíso porque ese magnetismo de nuestra gente se manifiesta y esto no es que esto es un comportamiento con el turista y un comportamiento diferente con otras personas no no esto es el dominicano es auténtico es original de una sola cara para que lo sepan donde quiera se cuecen habas porque si usted me dirá que pasó tal cosa tal día que pasó tal cosa tal día oye cuántas cosas no pasan aquí cuántas cosas no pasan en Europa cuántas cosas no pasan en todas partes del mundo en cualquier parte puede pasar cualquier incidente puede haber cualquier individuo deshonesto desagradable y de todo ladrón y de todo asesino en todas partes los hay ahora los millones de personas que habemos con un comportamiento que somos marca país eso es la república dominicana pudiéramos decir eso sí que el dominicano como ser también es marca país el comportamiento del dominicano cuando le da la cara cuando le recibe al visitante es marca país váyase al Cibao váyase al sur váyase al este váyase a cualquier parte y usted verá cómo lo reciben cómo le brindan cómo le abren las puertas de su casa cómo lo llevan a la cocina a comer con con engrasadito en el sur a comer chen chen eso es el dominicano hospitalario dadivoso cálido alegre entonces nosotros también eso tenemos que venderlo atención autoridades de la república dominicana yo propongo porque comience a caminar una agenda dominicana señores no puedo dejar este diálogo con ustedes sin este bueno reconocer que están pasando como yo dije pues algunas cosas bien tenebrosas a nivel de del mundo aquí en los Estados Unidos por ejemplo este hay un problema grave y se ha manifestado se ha puesto de manifiesto mucho más el problema del fentanilo el problema de los de los fallecimientos por sobredosis la ciudad de Nueva York ha sido pues ha estado en el ojo del huracán de la tormenta en este sentido por la cantidad de personas que han fallecido este año el año pasado y este problema con con el niño que falleció recientemente en un daycare en una guardería infantil donde se entiende que tuvo contacto con sustancias de de esta naturaleza entonces esto ha ocasionado un gran tormento para las autoridades de los Estados Unidos y precisamente en Nueva York pues se ha estado ventilando el alcalde Eric Adams pues ha pegado el grito al cielo porque indiscutiblemente que este es una situación que ha traspasado los límites Estados Unidos tiene que empantalonarse también con medidas drásticas para castigar descubrir perseguir estos elementos y darle las sanciones más severas para tratar de controlar controlar este mal que ya se ha ido fuera de de los límites como dijimos anteriormente señores hasta aquí pues este conversatorio no quiero cansarle mucho ya me desahogué con relación a ciertas cosas que hemos estado viviendo y que nos molestan y que quisiéramos que no pasaran quisiéramos que se llevara la fiesta en paz como siempre lo hemos tenido pero cuando las circunstancias determinan que hay que tomar medidas que hay que tomar acciones que no podemos quedarnos de brazos cruzados pues entonces hay que accionar hay que defenderse también hay que defender sus intereses y los intereses nuestros es la patria que nos legaron o no no Gracias por ver el video.